Pueblo de Venezuela, estamos en el Palacio Federal, aquí en Caracas. Desde la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Casa de la Representación Popular, nos sentimos profundamente orgullosos de que el presidente Hugo Chávez nuevamente ha dado muestra de gran sinceridad con su pueblo y de su responsabilidad ante el país cuando asume todo lo relacionado a su salud. Nosotros, diputados bolivarianos del pueblo, ratificamos una vez más nuestro compromiso y solidaridad de siempre con el líder del proceso revolucionario, comandante Hugo Chávez. Nuestros diputados y diputadas, desde sus respectivas trincheras de lucha, en cada uno de sus estados, se encuentran en estos momentos acompañados de nuestro pueblo, manifestando su solidaridad combativa y consecuente con nuestro líder. Presidente, todo el mundo sabe de la alta calidad científica y humana de los médicos cubanos. Usted está en las mejores manos. Con fe, con esperanza y con el amor de siempre, deseamos que mejore pronto. ¡Valante, comandante! ¡Valante, comandante! ¡Patria, socialismo, muerte! ¡Venceremos!